Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a una nueva edición de Nexos, este ciclo de entrevista propuesto desde Unirío TV, la señal televisiva de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Y en esta ocasión reiteramos un tema que ya venimos abordando a lo largo de este ciclo, como es la actualidad legislativa en el marco del Consejo Deliberante de la Ciudad de Río Cuarto, y en este caso con la presencia de la concejala Leticia Paulisi. Muchísimas gracias por estar aquí en los estudios de Unirío TV. No, por favor, Erwin, muchísimas gracias por venir a... No conocía los estudios tan bonitos que tiene acá nuestra querida Universidad de Río Cuarto. Muchísimas gracias. ¿Cuál es la actualidad en un contexto o en una descripción general de la actividad legislativa en el marco del Consejo Deliberante de la Ciudad? Y nosotros venimos con esta nueva gestión que tiene muchísimos proyectos y las actividades son continuas y permanentes. Generalmente hay actividades fuera de lo que serían las sesiones del Consejo Deliberante y que tienen que ver con la relación o los vínculos con las instituciones de la ciudad. Y por el otro lado están todas las actividades relacionadas con el tratamiento de los proyectos que pueden ingresar, ya sea por particulares, por concejales o por el mismo Departamento Ejecutivo Municipal. Y es allí donde también se trabaja. Ya tiene experiencia en lo que es la actividad legislativa. ¿Esta composición del Consejo Deliberante en qué difiere o qué características posee con respecto a las anteriores? Sí, yo estuve en la gestión anterior en realidad como concejal opositora y bueno, el ejercicio de la tarea legislativa lo teníamos bastante aceitado con mis compañeros porque le dedicábamos muchas horas, sobre todo como oposición al control del Ejecutivo. Hoy como del lado del oficialismo, entiendo que es una actividad que implica más proposiciones por parte nuestra. También el control, porque todo lo que debe salir del Consejo Deliberante tiene que tener una calidad superior, pero de igual manera lo que nosotros estamos haciendo hincapié es en las proposiciones. Claro. ¿En qué proyectos concretamente están trabajando en estas semanas? Bueno, en estas semanas estamos complicados porque vienen los secretarios del Departamento Ejecutivo Municipal, la Carta Orgánica ordena que los secretarios deben dar su informe anual. En este caso va a ser un informe, no llega semestral, porque no hemos superado los 120 días de gestión, pero los secretarios se van repartiendo en cinco viernes, en este caso hemos votado una resolución en el Consejo, y a tres por viernes en donde ellos van a ir y los concejales tienen todo el derecho del mundo de hacerle las preguntas, primero ponen y los concejales después le preguntan acerca de los temas que han expuesto. ¿Y allí qué tipos de aporte o qué tipos de intercambios se producen en definitiva? Bastante enriquecedores porque generalmente en la dinámica lo que se da es que los que más preguntan son los concejales opositores porque quieren conocer más en profundidad las políticas del gobierno, se supone que quienes somos oficialismo tenemos una relación más directa con el Ejecutivo y por lo tanto conocemos en profundidad los proyectos del Ejecutivo. Pero así todos se les hace consultas acerca del avance de los proyectos, en qué estado están, hacia dónde van enfocadas las políticas de gobierno, y eso es durante los tres viernes, este es el primero, va a ser el primero, el otro, o sea, 18, 25 y 2 de diciembre van a ir los secretarios a dar sus informes al Consejo Deliberante. Esta dinámica que, como decías, es obligatoria por parte de los secretarios, ¿por allí frena la presentación o el armado de nuevos proyectos, de nuevas ordenanzas? ¿Cómo se da esa dinámica? No, no, en general no, nosotros el día jueves sesionamos, es casi irreversible, o sea, siempre se hace los días jueves, no se modifica. Hace ya cuatro años y nosotros seguimos con la misma dinámica de que sean los jueves los días de las sesiones, por lo tanto, lunes, martes y miércoles son los días que más se trabaja en torno a los proyectos legislativos que han ingresado, porque son los días que se reúnen comisiones y se hacen los despachos de comisión. Generalmente, ¿de dónde provienen los proyectos de ordenanza, legislativos, de qué tipo de instituciones, organizaciones? Puede ser de particulares, en ocasiones van los particulares a hacer un pedido, ya sea con características legislativas o con características de sus propias necesidades, que no siempre van al Ejecutivo a hacer las solicitudes. Y por el otro lado, pueden ser asociaciones civiles, como por ejemplo, la semana pasada recibimos a Nadia, que le dimos un reconocimiento por su trabajo, en otra ocasión anterior nadie se había acercado porque estaban trabajando con el tema de la ley nacional sobre la diabetes, que fueron ellos propulsores. Bueno, estas instituciones que tienen un sentido social, generalmente se acercan al Consejo Deliberante. Le reiteramos el agradecimiento y le invitamos a hacer la primera pausa de este programa. Hacemos la primer tanda de este nexo en diálogo con la concejal Leticia Paulisi del Bloque de Unión por Córdoba. Ya volvemos. Segundo bloque de este nexo en diálogo con la Edil del Consejo Deliberante local Leticia Paulisi. Paulisi, Leticia, recién mencionabas la articulación con algunas de las organizaciones, como por ejemplo, Nadia, esta organización dedicada a la lucha y la prevención sobre la diabetes. Y justamente en la última sesión han hecho este reconocimiento que decías y además han aprobado una ordenanza referida al menú para diabéticos en restaurantes, locales de comida a nivel local. ¿Por qué se dio este proyecto? Comentanos cómo fue ese proceso. Bueno, una de las concejales del Bloque Unión por Córdoba, del cual presido, se acercó a la asociación para trabajar con su gente. Ella se acercó a conocer cuál era el trabajo que realizaban y fue allí donde surgió la posibilidad de realizar una ordenanza referida al menú, a que estuviese incluido el menú para diabéticos. En su momento, nosotros habíamos votado en el consejo anterior, para celíacos. Lo importante aquí es que las ordenanzas tengan su vigencia sociológica. Y este trabajo precisamente con los restaurantes y los lugares donde se administra comida, los comedores también, es muy importante porque es allí donde nosotros con la presencia del Estado vamos a ver si realmente se lleva a cabo. Pero no estoy diciendo un control, sino un acompañamiento, un trabajo conjunto, porque no todas las cocinas tienen las posibilidades de realizar ese tipo de menú. Bueno, la idea es que llegara a un trabajo conjunto para que en los restaurantes y los comedores exista el menú para diabéticos y también para celíacos. Hoy hay una población muy importante con esas enfermedades y también es importante que la presencia del Estado municipal para garantizar que tengan la posibilidad de salir un fin de semana, que la familia tenga posibilidad de salir con sus niños y pueda comer un menú saludable que tenga que ver con su propia enfermedad, que se pueda resolverlo. ¿Y ya ha habido respuesta o alguna acotación a este proyecto por parte de los comercios? No, sí. Están bien predispuestos. Lo que pasa es que tienen que hacer algunas reformas dentro de sus cocinas y bueno, esto demora un tiempo y por eso es un trabajo conjunto. No es que nosotros a través de una ordenanza únicamente obligamos, sino que en este caso acompañamos. Claro, claro. En el caso de nadie han hecho utilización de la Banca del Ciudadano. Comentanos de qué se trata la Banca del Ciudadano y cómo se hace para acudir a la misma. Sí, la Banca del Ciudadano sabiamente la carta orgánica la pone a disposición precisamente de todos los vecinos y es allí donde asociaciones y vecinos particulares pueden estar hablando acerca de sus proyectos que están trabajando o de los temas que les aquejan. A veces tenemos bancas de ciudadanos donde hay vecinos que están muy enojados y que plantean su posición y quieren que se les resuelvan los problemas. Nosotros en la gestión anterior hemos asistido a muchas bancas de ciudadanos de vecinos de los distintos barrios de la ciudad que estaban enojados por las calles, por las luminarias y bueno, se les tuvo en cuenta para poder hablar con los secretarios y después intentar resolver los problemas. ¿Desde lo formal se debe hacer el pedido previo? Sí, desde lo formal hay una instancia donde en presidencia del Consejo Deliberante se solicita la Banca del Ciudadano y eso queda en la Comisión de Labor y en la Comisión de Labor los presidentes de bloque evaluamos en qué momento se lo damos. Es decir, si es dentro de 15 días, porque el tema debe estar en tratamiento, debe ser un tema que ya esté ingresado. El tema de quien va a hablar y va a hacer la utilización de la Banca del Ciudadano tiene que tener un tema ya ingresado en el Consejo Deliberante, ya sea por un concejal o por ese particular. Debe estar en tratamiento, es un tema en tratamiento. Pasando a otro tema, en la última sesión también se ha extendido el contrato por unanimidad a Cotreco para que siga prestando los servicios que lo viene haciendo. ¿Por qué se da esto? ¿Cuál fue el proceso por el cual se llega a esta decisión? Insisto, por unanimidad del Consejo. Sí, sí. Fue muy importante que la oposición haya acompañado en este inicio del proceso de lo que implica el servicio de recolección de residuos. Erwin, si me permitís, con anterioridad nosotros trabajamos el Código Urbano de Higiene Urbana y en ese Código de Higiene Urbana todos los bloques y las asociaciones civiles que tenían que ver con la temática han trabajado y han aportado sus miradas. Ya sea desde los recuperadores urbanos hasta los 2030. Las distintas instituciones de la ciudad han aportado para que el Código de Higiene Urbana sea el mejor posible. Seguramente, como todas las normas son perfectibles, en algún momento habrá que modificar alguna cosa porque todas las normas para que, como decíamos con anterioridad, tengan vigencia sociológica deben tener una relación directa con la ciudadanía y con lo que se pretende que cumpla, la función que cumplan. En este caso, el Código creo que fue el hincapié inicial para que este proceso de servicio de recolección de residuos llegue al mejor final. Nosotros estamos esperando que en los próximos días, no te digo la semana que viene, es posible que la otra o a principios de diciembre ingrese los pliegos para poder de licitación para el nuevo servicio. Y bueno, va a ser allí donde vamos a iniciar un nuevo proceso en el Consejo que va a ser de discusión importante, porque es allí donde nosotros vamos a controlar, vamos a ver si están bien, si hay que hacer alguna reforma. El Ejecutivo hace varios meses que está trabajando y han hecho muchas revisiones, así que estimo que van a ser los mejores posibles. O sea que para implementar este Código de Higiene Urbana se necesitaba un plazo mayor para poder desarrollar todas las características que tiene. Sí, lo que pasa es que quienes somos concejales sabemos que el periodo legislativo es uno y después el de aplicación de las normas es otro. Si bien inmediatamente puede aplicarse una norma, en el caso del Código no era así, porque en el caso del Código nosotros necesitábamos primero, en este caso, prorrogar por cinco meses el servicio de recolección de residuos de esta empresa, porque el plazo fatal había sido anterior y nosotros necesitábamos prorrogarlo por el tema de la elaboración de los pliegos, aunque los pliegos me consta que empezaron a elaborarse a partir de la primera semana que asumió el nuevo intendente, porque era una preocupación muy importante que tenemos, que es el servicio integral de recolección de residuos y de la basura en general, como le solemos decir nosotros. ¿Y qué características generales posee este nuevo Código de Higiene Urbana? Y bueno, el nuevo Código de Higiene Urbana no solo reglamenta los tipos de residuos que existen, sólidos, aquellos que se vayan a reciclar o que no se vayan a reciclar, por eso incorpora el hecho del reciclado, que antes no estaba ni siquiera en tratamiento, lo que incorpora con respecto al reciclado es toda una etapa de educación, una etapa educativa, y por el otro lado una etapa de implementación de reciclado, que esa creo que va a ser la que se va a estirar un poquito en el tiempo porque no es tan sencillo. Por el otro lado incorpora actores muy importantes para nuestra sociedad, como son los recuperadores urbanos, y por el otro lado incorpora tipos de residuos de residuos tóxicos que tienen que ver con aquellos que son líquidos y que son gaseosos. Se intenta cuidar la ecología, eso fue uno de los principios, y a partir de allí es que se consultaron a los que más sabían, que eran instituciones que trabajaban. La Universidad de Río Cuarto nos hizo una propuesta muy concreta para modificar algunos artículos, no modificarlos, sino agregados, muy interesantes, sobre todo la gente del Departamento de Comunicación, y que tienen un gran trabajo con el tema de los recuperadores, de los carros, de los carreros, de cómo recolectan, inclusive hoy, parte de la basura, o sea, de los restos que no se utilizan, y que ellos lo utilizan, cartón, las botellas, bueno, ahí hubo un trabajo conjunto muy interesante con toda la institución. Concejala, le invitamos a hacer la última pausa de este programa y ya seguimos con más diálogo. Hacemos la última tanda de este nexo en diálogo con la concejala Leticia Paulisi, presidenta del Bloque de Unión por Córdoba. Ya volvemos. Tercer y último bloque de este nexo en diálogo con la concejala Leticia Paulisi, presidenta del Bloque de Unión por Córdoba del Consejo Deliberante Local. Leticia, te consultamos y retomando lo que mencionabas en el primer bloque acerca del vínculo constante con organizaciones, pero también no solo a nivel de organizaciones, sino a nivel vecinos, ciudadanos, ¿cuál es la demanda que le realizan a los concejales? Mira, creo que estamos en una sociedad que está bastante pauperizada y que lo que más nos piden son ayudas económicas, ¿sí? Nos piden ayudas económicas, nos piden ayudas de salud, nos piden ayudas con respecto a una posibilidad de una banca en un colegio, nos piden cosas de la vida cotidiana de las personas que no pueden resolverlo por sus propios medios, porque, como te decía, es una sociedad que está en algunos niveles muy pauperizada, necesita de mucha ayuda, de mucha contención por parte del Estado y creo que es precisamente allí donde debemos hacer hincapié. Y a estas demandas o necesidades materiales, ¿qué respuesta se le puede dar desde el Consejo Deliberante como órgano legislativo, deliberativo y no desde el Ejecutivo? Bueno, ahí es donde estamos las funciones de uno y otro, ¿no? Si el Ejecutivo le da sus respuestas a través de desarrollo social y es allí donde nosotros tratamos de articular constantemente, ¿no? Porque tienen sus registros y un seguimiento de los ciudadanos, sobre todo de los ciudadanos que más necesitan ayuda. Pero, sin embargo, del Consejo Deliberante ya hace unos años, hace alrededor de seis años, que se han decidido destinar parte del presupuesto del Consejo Deliberante para dar algunas ayudas a quienes más lo necesitan. Creo que es una política que tiene que ver precisamente con la contención social y con que no podemos negar que hay sectores muy humildes en la ciudad y que necesitan de mucha ayuda. ¿Y estas políticas de asignación se realizan justamente cruzando datos con el Ejecutivo? Sí, sí. Y básicamente pasan a la comisión, ¿no? En las comisiones generalmente son la Comisión de Salud y la Comisión de Economía y es así donde las concejales del Bloque Nuestro analizan. Hay un muchacho que es asistente social, que va a la casa, que hace la evaluación y después de eso se le da una ayuda pequeña, ayuda, nunca pasa los 1.500 pesos. Pero, bueno, es un paliativo para un momento determinado, de una persona que a lo mejor no tiene en ese momento para darle a sus hijos o para realizar una mudanza o para, bueno, esto no quiere decir que nosotros estemos abriendo la puerta a que todos los vecinos vayan a hacer su solicitud económica al Consejo Deliberante porque no corresponde. Nosotros somos un órgano legislativo, pero sí es una realidad y es una realidad que nosotros no podemos negar y que por lo tanto tenemos que tomar alguna medida con respecto a ello. El pasado viernes se cumplieron 230 años de la ciudad de Río Cuarto. ¿Qué reflexión le merece este aniversario de la ciudad y también en cuanto a los festejos que han sido diversos durante todo el fin de semana? Y creo que Río Cuarto ha crecido mucho. Cuando yo me vine a estudiar en el 94 era una ciudad bastante chata, si bien tenía algunos edificios, ahora es una ciudad muy alta, es una ciudad muy linda. Creo que hay mucho para mejorar, pero siempre en torno al crecimiento, al crecimiento productivo. Y con respecto a los festejos, creo que hubieron festejos muy diversos a lo largo de toda la ciudad. Muchos que tenían que ver con personas particulares que hacían su regalo a la ciudad porque había un programita que era Mi Regalo para la Ciudad, que en realidad es para todo el mes. Y allá había ciudadanos que barrían la Plaza Roca, vecinos comunes, hasta chicos que iban a dar la leche, una copita de leche en particular, estudiantes. Así que, pero después hubo una organización de festejo durante muchos días, del miércoles al domingo, y bueno, ahí tuvieron artistas muy significativos, pero también, además de la mejoría del andino, del arreglo y de puesta en valor del edificio, también estuvo la feria, donde se han reunido las tres ferias que hay acá en la ciudad, y bueno, estuvieron los cuatro o cinco días ahí en el andino mostrando sus actividades, sus producciones y también vendiéndolas, lo cual creo que es muy positivo para la ciudad, que poner en valor no solo los edificios históricos, sino también el trabajo de los vecinos. Claro. Consejala, también, para ir cerrando ya la entrevista, en referencia a la gestión del nuevo intendente, ya en más de 100 días de gestión, ¿cuál es el balance preliminar? Si cabe un balance, pero ¿cuáles son los síntomas o ya los primeros señales de esta nueva gestión? Sí, creo que el nuevo intendente le está poniendo mucho trabajo, le está poniendo el hombro, como se suele decir, mucho trabajo a esta nueva gestión, qué es lo que se necesita, ¿sí? Nosotros encontramos un municipio muy desordenado, que precisamente había que reorganizarlo, y fue allí donde se está poniendo el mayor empeño para que las cosas salgan positivamente. Creo que sí, si me preguntás, el balance creo que es positivo, se han hecho muchas cosas, las máquinas están en la calle trabajando, trabajando, los funcionarios están en sus oficinas trabajando, y por lo tanto estamos tratando de dar respuestas lo más rápidas posible a la ciudadanía. Por último, ¿cuáles son los desafíos que tiene la ciudad, tanto en el marco legislativo como también en el Ejecutivo? Creo que los grandes desafíos de la ciudad y que el Ejecutivo va a acompañar es que es la industrialización de la ciudad, ¿sí? Ya sea a través del trabajo con las materias primas o a través de otro tipo de industrias de servicios, creo que lo más importante es precisamente la producción hacia el futuro y enfocar a la ciudad en esos términos. Si logramos que en 10 años a esta parte podamos ver una ciudad industrializada con nueva, no solamente de comercio, sino con industrias instaladas en nuestro parque industrial de mejor calidad, creo que vamos a poder brindarle más herramientas a nuestros vecinos, más posibilidades laborales, y a nuestros hijos ya tenemos nuestra universidad y creo que va a cerrar el círculo lo mejor posible. Muchísimas gracias por estar en los estudios Unirrio TV. No, por favor, gracias a vos, Erwin, por invitarme. Muchísimas gracias. Así llegamos al final y al cierre de este nexo en diálogo con la concejala Leticia Paulisi, presidenta del bloque de Unión por Córdoba. Nosotros llegamos al final recordando como siempre este ciclo se emite lunes a viernes a las 18 horas, como siempre por Unirrio TV, la señal televisiva de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Muchas gracias. 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 Gracias.